Buenas noches. En el mes de febrero, el acumulado de lluvias registrado en el territorio nacional fue de 28 milímetros y solamente el 65% del promedio histórico, que es el segundo más pequeño dentro del año. A nivel regional, los acumulados relativos fueron muy diferentes. El mayor se registró en Occidente y fue el único que superó el 100%, a la vez que el menor se registró en la región oriental con un pobre 29%. Predominaron los municipios con acumulados dentro del rango normal. Le siguen los que presentaron déficit con la mayor parte concentrada en Oriente, desde Amancio hasta Maicí, además de dos núcleos de interés en el norte de Cienfuegos y entre La Habana y Mayabeque. Los casos con exceso de lluvia se encadenan desde Mantua, en Pinal del Río, hasta Artemisa. Desde el comienzo del periodo seco, en noviembre, ha precipitado un muy favorable 145% del acumulado histórico para estos cuatro meses. Sin embargo, desde diciembre hasta febrero, la situación es totalmente diferente, pues solo se acumula el 64%. El mejor comportamiento regional también se presenta en Occidente, aunque en este caso no supera el promedio histórico. En el oriente se acumula un discreto 64% y en la región central se observa el comportamiento más desfavorable con un registro inferior a la mitad de la media. Aquí se destacan los municipios con déficit de lluvia. Casi todos se enlazan desde La Habana hasta Guantánamo y la mayor parte de ellos se localiza en la vertiente sur del país. Luego se aprecian los territorios donde ha llovido lo esperado y finalmente Mantua, en Pinal del Río, que es el único municipio con exceso de lluvia. Es todo por hoy. Muchas gracias. Les reitero el saludo y hasta la próxima semana.